Vamos a olvidar, libertad, y a Lenny Pérez, John Cien, de la mano de Emilio Estefan, buenos días. A continuación, el hueá que ha chisme con Gina Ulmos, que no trae Gina. ¡Oh, Dios! La esposa de Chino al fin habló sobre todo este chisme, ¿están o no están juntos? Yo no sé si aclaró o oscureció un poco más. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo y también te voy a decir ¿Quién está luciendo un diamante, una roca, que mira, parece que se le va a caer hasta la mano de lo pesado que está ese anillo? Suenan, suenan las campanas de boda y no es la de Gina. No, 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 nada que ver. En un momentito les digo de quién se trata. Esto va a caer chisme con Gina Ulmos, que viene a continuación. Buenos días, feliz martes. El show más escuchado por tus artistas favoritos. Hola, mi gente linda, le habla Yandel, la leyenda viviente, y estás escuchando a Enrique Santos. No te despegues, la más dura, ¿ok? Si ha perdido ingresos o el trabajo por la pandemia del COVID-19 y tiene problemas enfrentando los pagos de renta, electricidad o servicios, visite Rental Assistant PBC.org. Puede recibir ayuda de hasta 12 meses para atrasos en el pago de la renta o ayuda para futuras facturas. Debe estar alquilando en el condado de Palm Beach County. Las personas que enfrentan un desalojo tienen prioridad. Para información visite Rental Assistant PBC.org o llame al Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Palm Beach al 561-355-4792. 561-355-4792. Tenemos la misión de ayudarle a usted y a su comunidad a recibir una excelente atención médica. AmeriHealth Caritas Florida es un plan de salud local de Medicaid que forma parte de la red nacional AmeriHealth Caritas Family of Companies. Ayudamos a nuestros miembros a administrar su salud y a conectarse con los recursos de la comunidad. Hacemos el cuidado el corazón de nuestro trabajo. Con nosotros lo importante es usted. Para obtener más información visite AmeriHealth Caritas FL.com. Servimos con orgullo a las regiones 9 y 11. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana, pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu M-M-M-E-R-I punto F-A-M-U punto E-D-U Mary, edúcate, aprende, habla. Al construir algo se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno. Con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Mi serie favorita por fin está en streaming. Como mi internet funciona donde le da la gana, la tendré que ver en el baño. O como le llamo ahora, mi home office y área de entretenimiento. No es que te guste pasártela en el baño. Solo necesitas Wi-Fi más rápido y confiable en toda tu casa. Obtén AT&T Fiber. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Verifica elegibilidad en apt.com diagonal Mi Fiber. Podría requerir extensores de AT&T Smart Wi-Fi en venta aparte. Aplica restricciones. Watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Let's summer. Style Encore and Stewart has the styles you need for all the summer fun you have planned. A trip to the beach, the mountains, a ladies weekend, or simply an escape from the heat. Get sundresses, shorts, capris, tanks and tees. Sizes 0 to 6X. With savings up to 90% off regular retail prices, you can splurge and get the perfect shoes, accessories, and even a handbag. So let's summer start at Style Encore. Visit Style Encore Stewart's new location on Southeast Federal Highway in the Sea Wind Plaza next to Pet Supermarket. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Oh, 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 O'Reilly. Compra en O'ReillyAuto.com. Elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Pars de tu preferencia. Y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts. O'Reilly. 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, Son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Looking for a way to make online learning a better option for your family? When it comes to virtual learning, experience matters. Tuition-free, K-12-powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you, giving your child the personalized learning they deserve without disruptions. With a K-12-powered school, students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life, building a better future for each one of us. K-12, education for any one. Learn more at K-12.com. Este verano, si buscas productos que hidraten y que te den una piel firme sin gastar una fortuna, cuenta con Olay. Primero elimina las impurezas con el limpiador Olay Collagen Peptide 24 Cleanser. Después aplica el hidratante Olay Collagen Peptide 24 Moisturizer en el lindo frasco blanco. Es libre de fragancia y en solo dos semanas notarás una piel más firme. Prepárate a lucir tu mejor rostro. Ahora obten dos dólares de descuento en ambos productos. Encuéntralos en tu tienda más cercana y en Olay.com. PNC Financial Services Group. Ritual Wallet is a registered trademark of the PNC Financial Services Group, PNC Bank National Association, member FDIC. The Velociraptor relied on its keen eyesight and sense of smell. While today, creatures rely mostly on sound, touch, and taste. Grab an ice-cold Coca-Cola and treat your senses at Universal Orlando Resort, home of the new Jurassic World Velocicoaster. Florida residents can feel the rush all year with a Universal Orlando Pass from less than $15 a month after down payment. Based on a two-part seasonal pass, 0% APR restrictions apply. Visit UniversalOrlando.com. Backyard barbecue season is still in full swing, but soon weekend get-togethers will move indoors. Lowe's is here to help you get your home in shape. From windows to flooring, go with Lowe's and have it installed. We have you covered with a one-year guarantee on labor and special financing options to work within your budget. Visit Lowe's.com slash install to learn more about our installation services today. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. Installed by independent contractors. See store or Lowe's.com for details and licensing. U.S. only. Solo entretenimiento y hits. Enrique Santos, por tú, 94.9. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6,53 minutos, 70% de las posibilidades de lluvia. Maneja con muchísimo cuidado. A ver mucho calor y mucha agua en el día de hoy, muy similar a ayer. Please drive safe. Las hospitalizaciones también por COVID-19 en el estado de la Florida han alcanzado una cifra récord, Gina. Preocupante. Sí, de verdad. Imagínense que el estado superó el récord de 10,000 personas. Algo que no ocurría desde julio del 2020 en cuanto a hospitalizaciones. Y por otro lado, también se han ampliado los horarios y sitios para pruebas y vacunas contra el COVID-19 en el sur de la Florida. Y le dicen a la población, por favor, vacúnense, realícense el test si tienen síntomas. Y por favor, para obtener una actualización sobre los criterios de elegibilidad de la Florida, visita Florida Health COVID-19, Florida Health COVID-19.gov, diagonal vaccines. O también puedes llamar al 305-614-1660, 305-614-1660 para obtener asistencia telefónica en inglés, español o criol. Ahí lo tienes, 614-1660. FarmShare está realizando eventos comenzando mañana y hasta el sábado donde están entregando alimentos en todo el sur de la Florida, en todo el condado, más a medir en particular. Puedes visitar farmshare.org, farmshare.org para más información, farmshare.org. Y disfruta de la semana libre de impuesto para el Back to School, que es hasta ahora, ya comenzó y es hasta el 9 de agosto, que es el próximo lunes. Puedes comprar libre de impuesto para el Back to School. It is 6.55, soy Enrique Santos, taking a quick break, and we'll be right back. Buenos días, feliz martes. El show más, más escuchado por tus artistas favoritos. Hola, ¿qué tal? Aquí la Z y la L, Sion y Lenox, Motivan 2. Y estamos aquí escuchando a Enrique Santos. Mamacita. You won't very know. Si ha perdido ingresos o el trabajo por la pandemia del COVID-19 y tiene problemas enfrentando los pagos de renta, electricidad o servicios, visite rentalassistempvc.org. Puede recibir ayuda de hasta 12 meses para atrasos en el pago de la renta o ayuda para futuras facturas. Debe estar alquilando en el condado de Palm Beach County. Las personas que enfrentan un desalojo tienen prioridad. Para información, visite rentalassistempvc.org o llame al Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Palm Beach al 561-355-4792. 561-355-4792. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero, ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Mi serie favorita por fin está en streaming. Como mi internet funciona donde le da la gana, la tendré que ver en el baño. O como le llamo ahora, mi home office y área de entretenimiento. No es que te guste pasártela en el baño. Solo necesitas Wi-Fi más rápido y confiable en toda tu casa. Obtén AT&T Fiber. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Verifica elegibilidad en apt.com diagonal mi fiber. Podría requerir extensores de AT&T Smart Wi-Fi en venta aparte. Aplica restricciones. Let's Summer. Style Encore and Stewart has the styles you need for all the summer fun you have planned. A trip to the beach, the mountains, a ladies weekend, or simply an escape from the heat. Get sundresses, shorts, capris, tanks, and tees. Sizes 0 to 6X. With savings up to 90% off regular retail prices, you can splurge. And get the perfect shoes, accessories, and even a handbag. So let's Summer start at Style Encore. Visit Style Encore Stewart's new location on Southeast Federal Highway in the Sea Wind Plaza next to Pet's Supermarket. Shop Play-Doh's Closet tax-free for back-to-school styles. We sell the trendy, gently-used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this Friday through Sunday. Make a change that others can respect and repeat. Shop Play-Doh's Closet this year for your back-to-school looks. Play-Doh's Closet. Wellington. Palm Beach Gardens. Boynton Beach. Jensen Beach. And Boca Raton. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Oh, 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 O'Reilly. Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo o elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de 35 dólares. Sigue adelante con O'Reilly. Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. ¿Qué mamita? Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero. It's not complicated. AT&T 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds of the network is busy. Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. Saludos Florida. Cambiarte a Geico es una buena idea. En especial si consideras lo siguiente. Para empezar, el proceso es fácil. Simplemente comunícate con tu agente local de Geico para asistencia personalizada en español y listo. Pero si es así de fácil, tal vez empezarás a pensar que todo es fácil hasta caminar en la cuerda floja. Puede ser, pero si te cambias a Geico, podrías ahorrar cientos de dólares en tu seguro de auto. Y tu agente local podría ayudarte a ahorrar aún más al combinar los seguros de motocicleta, bote, cazarrodante e inquilino. Pero ahorrar tanto dinero puede que te haga brincar de alegría y podrías caerte y doblarte un tobillo. Además, tienen un equipo dedicado a atender reclamos en español. También Geico tiene 97% de satisfacción del cliente y les ofrecen descuentos a militares y a empleados del gobierno federal. Pero después de hacer el cambio, puede que te sientas tan feliz que celebres comiéndote un helado tan rápido que se te congele el cerebro. Puede ser, pero Geico es la aseguradora de autos más grande del estado y lleva 85 años ahorrándole dinero a sus clientes. Pero tienes razón. Cámbiate a Geico. Claramente es una buena idea. Este verano, si buscas productos que hidraten y que te den una piel firme sin gastar una fortuna, cuenta con Olay. Primero elimina las impurezas con el limpiador Olay Collagen Peptide 24 Cleanser. Después aplica el hidratante Olay Collagen Peptide 24 Moisturizer en el lindo frasco blanco. Es libre de fragancia y en solo dos semanas notarás una piel más firme. Prepárate a lucir tu mejor rostro. Ahora obten dos dólares de descuento en ambos productos. Encuéntralos en tu tienda más cercana y en Olay.com. ¡Enrique! ¡Enrique Santos en las mañanas! ¡Es puro relajo! ¿Qué cosas hacen tus padres que a ti te causan vergüenza? Julio. Mi mamá cuando va al supermercado a comprar yuca. ¿Qué hace? Ella coge la yuca y comienza a romperla todo en pedazos para asegurarse que la yuca no está mala. ¡No! Julio. Y le han llamado la atención a ella. Señor, usted no puede hacer eso. Y entonces, ¿tú me vas a devolver el dinero cuando la yuca esté mala y la lleve para la casa? ¡Qué pena, Julio! No, no, pena. Cuando ustedes van al supermercado, ¿usted no rompen la yuca para asegurarse que está buena? Mi madre sería incapaz de partir la yuca en público. Claro, porque es una bolsa atrizada. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando enriquesantos.com. ¡No toques el radio! Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9. Esta descarga al final le quedó genial. Me encantó. Sí, el merenguito rispiado ahí. Muy bien. Let me run that back. Let me run that back. Rewind. Rewind. Milo nuevo de Aventura. Bad Bunny. En el show de Enrique Santos. Somos turno 24.9. Número uno para Hedge de hoy. Buenos días. Va a llover hoy, así que maneja con muchísimo cuidado. 7.50 minutos. Recuerda que puedes comprar tax-free desde ahora hasta el lunes. Jaro, ¿cuáles son esos artículos y cuánto te puedes ahorrar? ¿Cuál es el porcentaje ahí del discount? En School Supplies son de 15 dólares o menos. Es tax-free en cosas de artículos de ropa, zapatos, accessories para los chamacos usar to go to school. Son 60 dólares por item o menos. Entonces, cuando compras electrónicos como computadora, iPad y cosas así, los primeros mil dólares son tax-free y tú pagas taxes after the thousand dollars. Párteles brazos si tienes niños back to school. Puedes ahorrar con todo este dinero. Puedes comprar libres de impuestos todo este fin de semana o desde ahora al fin de semana. Esto se acaba el lunes. 7.51 minutos. Buenos días. Feliz martes. El show más, más escuchado por tus artistas favoritos. Hola amigos, somos Chino. Y Nacho. Y te invitamos a que sigas en sintonía del mejor show de la radio, el show de Enrique Santos. Si ha perdido ingresos o el trabajo por la pandemia del COVID-19 y tiene problemas enfrentando los pagos de renta, electricidad o servicios, visite rentalassistantpbc.org. Puede recibir ayuda de hasta 12 meses para trazos en el pago de la renta o ayuda para futuras facturas. Debe estar alquilando en el condado de Palm Beach County. Las personas que enfrentan un desalojo tienen prioridad. Para información, visite rentalassistantpbc.org o llame al Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Palm Beach al 561-355-4792. 561-355-4792. Tenemos la misión de ayudarle a usted y a su comunidad a recibir una excelente atención médica. AmeriHealth Caritas Florida es un plan de salud local de Medicaid que forma parte de la red nacional AmeriHealth Caritas Family of Companies. Ayudamos a nuestros miembros a administrar su salud y a conectarse con los recursos de la comunidad. Hacemos el cuidado el corazón de nuestro trabajo. Con nosotros, lo importante es usted. Para obtener más información, visite AmeriHealth CaritasFL.com. Servimos con orgullo a las regiones 9 y 11. Ser dueño de casa es más que una meta. Es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación, se aplican restricciones, esto no constituye un compromiso de préstamo. En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Let's Summer, Style Encore and Stewart has the styles you need for all the summer fun you have planned. A trip to the beach, the mountains, a ladies weekend, or simply an escape from the heat. Get sundresses, shorts, capris, tanks and tees, sizes 0 to 6X. With savings up to 90% off regular retail prices, you can splurge and get the perfect shoes, accessories and even a handbag. So let's Summer start at Style Encore. Visit Style Encore Stewart's new location on Southeast Federal Highway in the Sea Wind Plaza next to Pet's supermarket. Shop Play-Doh's Closet tax-free for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this Friday through Sunday. Make a change that others can respect and repeat. Shop Play-Doh's Closet this year for your back-to-school looks. Play-Doh's Closet, Wellington, Palm Beach Gardens, Boynton Beach, Jensen Beach and Boca Raton. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Por fin tengo una videocita con mi date, pero sigo esperando que se conecte mi videollamada. En lo que espero, pienso en un par de chistes. Ojalá le gusten si nos conectamos. No es que seas un mal virtual date. Solo necesitas AT&T Fiber para una experiencia de Internet más rápida. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 megabits por segundo y menos. Verifica elegibilidad en att.com diagonal mi fiber. Aplican restricciones. 15 minutos podrían save you 15% o más. Mi padre sabía eso. Claro, sí. Es de Geico. Sí, cuando yo me preguntaba a mi padre por consejo de vida, me sentía y me decía, hijo, 15 minutos podrían save you 15% o más. Y miráme ahora, un adulto bien ajustado con un cajillo lleno de plásticos que nunca lo usaré. Ok, estoy confundido. ¿Vas tu padre un agente licenciado Geico? No, él era solo un buen padre. Geico. 15 minutos podrían save you 15% o más. Nuevo, hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Introducing Low Cash Mode. Available with Virtual Wallet from PNC Bank. The financial watch out that gives you multiple options and at least 24 hours to help avoid overdraft fees. Now through September 28th, earn up to $300 when you open and use a select new Virtual Wallet product. Simply establish a qualifying direct deposit. To learn more, visit a branch or pnc.com slash checking offer. Low Cash Mode is a service mark of the PNC Financial Services Group, Inc. Virtual Wallet is a registered trademark of the PNC Financial Services Group, Inc. PNC Bank National Association, member FDIC. En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas wet ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Let's Summer. Style Encore & Stewart has the styles you need for all the summer fun you have planned. A trip to the beach, the mountains, a ladies weekend, or simply an escape from the heat. Get sundresses, shorts, capris, tanks and tees. Size 0-6X. With savings up to 90% off regular retail prices, you can splurge and get the perfect shoes, accessories, and even a handbag. So let's Summer start at Style Encore. Visit Style Encore Stewart's new location on Southeast Federal Highway in the Sea Wind Plaza next to Pet Supermarket. Shop Play-Doh's Closet tax-free for back-to-school styles. We sell the trendy, gently-used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this Friday through Sunday. Make a change that others can respect and repeat. Shop Play-Doh's Closet this year for your back-to-school looks. Play-Doh's Closet, Wellington, Palm Beach Gardens, Boynton Beach, Jensen Beach, and Boca Raton. Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E, y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. O re-hung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. The Velociraptor relied on its keen eyesight and sense of smell. While today, creatures rely mostly on sound, touch, and taste. Grab an ice cold Coca-Cola and treat your senses at Universal Orlando Resort, home of the new Jurassic World Velocicoaster. Florida residents can feel the rush all year with a Universal Orlando Pass from less than $15 a month after down payment. Based on a two-part seasonal pass, 0% APR restrictions apply. Visit UniversalOrlando.com. Switching to GEICO is a good idea, especially when you consider everything. First off, GEICO makes it easy to switch. They have licensed agents available 24-7, online, or over the phone. But if it's so easy, you might start thinking everything is easy, even big wave surfing. And it's not. It's actually quite difficult. Well, if you switch to GEICO, you could save hundreds on car insurance. And you could keep saving by bundling your motorcycle, boat, and RV, plus your home or renter's insurance. But saving money might lead you to make some questionable purchases, like a 20-foot feather boa. And do you know how hard it is to clean a 20-foot feather boa? Well, they do have an industry-leading mobile app you can use to pay your bill, file and manage a claim, or add a new driver. But when life gets a little easier, it makes you too confident. And you start calling everyone ace. And you're better than that. Well, GEICO has a 97% customer satisfaction rating and has been saving people money for 85 years. It's hard to beat that. But you're right. Switch to GEICO. It's obviously a good idea. El cielo de Florida es especial, con colores maravillosos, eléctricos y vibrantes. Nubes que cambian de color según la luz. El mal tiempo no dura más de 15 minutos. Por eso, aunque las tormentas sean enormes y ocurran más cada año, la belleza del lugar hace que me quede acá. Mi seguro contra inundaciones me ayuda a quedarme. Me quedo en Florida para siempre. Y proteja su rincón del mundo con el seguro contra inundaciones. Visite Floatsmart.gov. Diagonal ES. Introducing Low Cash Mode, available with Virtual Wallet from PNC Bank. The financial watch out that gives you multiple options and at least 24 hours to help avoid overdraft fees. Now through September 28th, earn up to $300 when you open and use a select new Virtual Wallet product. Simply establish a qualifying direct deposit. To learn more, visit a branch or pnc.com slash checking offer. Low Cash Mode is a service mark of the PNC Financial Services Group, Inc. Virtual Wallet is a registered trademark of the PNC Financial Services Group, Inc. PNC Bank National Association, member FDIC. iHeartRadio Earth is here with little tips for a healthier planet. This spring, you can share your own observations about nature with scientists and play a critical role in scientific discovery by adding to their data collection. Discover more about citizen science programs such as monitoring weather, observing plants and animals, and more. Brought to you by iHeartRadio Earth and the National Environmental Education Foundation. To find more tips for smarter, sustainable living, or to take action in your own community, go to iHeartRadio.com slash earth. Yo te digo, Paola, de todo corazón, revisa qué tanto amor te estás dando a ti misma. Si es un amor cálido, un amor de compañera, un amor en el cual tú puedes florecer. Corre. Está bien entonces lo que está sucediendo. Es decir, que de pronto exageramos un poquito, nos pusimos como muy bravitas, pues porque nos pidieron el pago del viaje, etc. Pero si estás revisando que tu amor propio es deficiente, de esa misma sintonía se trata de esa relación de pareja y entonces hay que preguntar si mejoramos, nos volvemos más amigos. A volar, a volar, cucaracho. Gracias, doctora, la psicóloga Carolina Guzmán. A ustedes, a ustedes. Linda semana y nada. A brillar. Cuídense por allá, se conecta con nosotros desde Colombia. Siempre bueno en hablar contigo. A continuación, el guay que ha chisme con Gina Ulmos, ella nos confirma o nos dice si por fin se va a casar J Balvin. Y la mujer de Nacho, I'm sorry, de Chino, del dúo Chino y Nacho, está muy molesta con Gina y le mando un mensaje directo a ella. A continuación, buenos días, ya regresamos con más. El show más, más escuchado por tus artistas favoritos. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to my friend Enrique Santos. En Target, tu dinero vale más. Por solo dos dólares y sesenta y nueve centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Ser dueño de casa es más que una meta, es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con diez mil dólares para tu pago inicial o tres por ciento del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. Tenemos la misión de ayudarle a usted y a su comunidad a recibir una excelente atención médica. AmeriHealth Caritas Florida es un plan de salud local de Medicaid que forma parte de la red nacional AmeriHealth Caritas Family of Companies. Ayudamos a nuestros miembros a administrar su salud y a conectarse con los recursos de la comunidad. Hacemos el cuidado el corazón de nuestro trabajo. Con nosotros lo importante es usted. Para obtener más información visite AmeriHealth Caritas FL.com. Servimos con orgullo a las regiones 9 y 11. Oh, 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 O'Reilly. Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Pars de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de 35 dólares. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly Auto Pars. Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. ¿Qué mamita? Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mi reporte de tráfico cuando voy en el pomero. It's not complicated. AT&T 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. New hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré Estos precios bajos y cambié Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien Como un buen vecino, State Farm está ahí. El cielo de Florida es especial, con colores maravillosos, eléctricos y vibrantes. Nubes que cambian de color según la luz. El mal tiempo no dura más de 15 minutos. Por eso, aunque las tormentas sean enormes y ocurran más cada año, la belleza del lugar hace que me quede acá. Mi seguro contra inundaciones me ayuda a quedarme. Me quedo en Florida para siempre. Proteja su rincón del mundo con el seguro contra inundaciones. Visite FloatSmart.gov.es Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Hoy tengo fiesta en mi casa, pero si comparto mi Wi-Fi con todos, me quedo sin datos de Internet. Ojalá se queden más de 20 minutos. No es que seas mal anfitrión. Solo necesitas AT&T Fiber, Internet con datos ilimitados. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 Mbps por segundo y menos. Verifica elegibilidad en AT&T.com Diagonal Mi Fiber. Aplican restricciones. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Hey. 8.52, 8.52 minutos. Buenos días. Steph se encuentra en Los Tres Conejitos Bakery. 19 Avenida y la 60 Calle en Hialeah, la ciudad que progresa. Me encanta el nombre de Bakery. Los Tres Conejitos. 19 Avenida y la 60 Calle de... Is this East or West, Julio? That's the West Side. West Side. West. West Side is the best side. Uh-oh. Don't get started with East Side, baby. 19 Avenida y la 60 Calle del West, en Hialeah, la ciudad que progresa. Ahí está Steph con su maquinón esperándote en Los Tres Conejitos Bakery. Gina, las hospitalizaciones por COVID-19 en el estado de la Florida alcanza una cifra récord. El estado superó el récord de ¿cuántas personas? 10 mil personas en hospitales, algo que no ocurría, Enrique, desde julio del 2020. Es por eso que han ampliado los horarios y sitios para pruebas y vacunas contra el COVID-19 en el sur de la Florida. Así que, por favor, llame para que se informe. Hay cada vez, bueno, empezaron a cerrar algunos centros de vacunación y de pruebas. Así que las filas son muy largas. No te están entregando los resultados tan rápido como antes. Así que si tienes planes, por ejemplo, de viajar o te urge el test negativo, llama y haz tu cita 305-614-1660. 305-614-1660 para obtener asistencia telefónica en inglés, español o criol. Y ya que, bueno, estamos finalizando el summer, pero hablando de los viajes, es una de las preguntas que pienso hacerle mañana y no te lo pierdas a las 7 con 35 minutos aquí en el show de Enrique Santos por tu 94.9. El cirujano general, the Surgeon General of the United States, will be with us tomorrow at 7.35 a las 7 con 35 minutos aquí en el show de Enrique Santos en una entrevista exclusiva. No te lo vayas a perder. Good morning. It is 8.54. Hoy es martes 3 de agosto. El show más, más escuchado por tus artistas favoritos. ¿Qué tal, amigo Farro? Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Al construir algo, se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno. Con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America. ¿Qué quieres lograr? Bank of America en hay igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas. El crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Let's Summer. Style Encore and Stewart has the styles you need for all the summer fun you have planned. A trip to the beach, the mountains, a ladies weekend, or simply an escape from the heat. Get sundresses, shorts, capris, tanks and tees, sizes 0 to 6x. With savings up to 90% off regular retail prices, you can splurge and get the perfect shoes, accessories, and even a handbag. So let's summer. Start at Style Encore. Visit Style Encore Stewart's new location on Southeast Federal Highway in the Sea Wind Plaza next to Pet's Supermarket. Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35. Sigue adelante con O'Reilly. Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2. America Runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. The Velociraptor relied on its keen eyesight and sense of smell. While today, creatures rely mostly on sound, touch, and taste. Grab an ice cold Coca-Cola and treat your senses at Universal Orlando Resort, home of the new Jurassic World Velocicoaster. Florida Residents can feel the rush all year with a Universal Orlando Pass from less than $15 a month after down payment. Based on a two-part seasonal pass, 0% APR restrictions apply. Visit UniversalOrlando.com. Switching to GEICO is a good idea, especially when you consider everything. First off, GEICO makes it easy to switch. They have licensed agents available 24-7, online, or over the phone. But if it's so easy, you might start thinking everything is easy. Even big wave surfing. And it's not. It's actually quite difficult. Well, if you switch to GEICO, you could save hundreds on car insurance. And you could keep saving by bundling your motorcycle, boat, and RV, plus your home or renter's insurance. But saving money might lead you to make some questionable purchases, like a 20-foot feather boa. And do you know how hard it is to clean a 20-foot feather boa? Well, they do have an industry-leading mobile app you can use to pay your bill, file and manage a claim, or add a new driver. But when life gets a little easier, it makes you too confident. And you start calling everyone ace. And you're better than that. Well, GEICO has a 97% customer satisfaction rating and has been saving people money for 85 years. It's hard to beat that. But you're right. Switch to GEICO. It's obviously a good idea. We have the mission to help you and your community to receive excellent medical attention. AmeriHealth Caritas Florida is a local health plan of Medicaid that is part of the national AmeriHealth Caritas Family of Companies. We help our members to administrate their health and connect with the community resources. We make the care of our work. With us, what important is you. To get more information, visit AmeriHealthCaritasFL.com. Servimos con orgullo a las regiones 9 y 11. En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Ser dueño de casa es más que una meta. Es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Por fin tengo una videocita con mi date, pero sigo esperando que se conecte mi videollamada. En lo que espero, pienso en un par de chistes. Ojalá le gusten si nos conectamos. No es que seas un mal virtual date. Solo necesitas AT&T Fiber para una experiencia de Internet más rápida. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 megabits por segundo y menos. Verifica elegibilidad en att.com-mi-fiber. Aplican restricciones. Mi Miami can count on AT&T's nationwide 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. New hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Switching to GEICO is a good idea. Especially when you consider everything. First off, GEICO makes it easy to switch. They have licensed agents available 24-7 online or over the phone. But if it's so easy you might start thinking everything is easy. Even big wave surfing. And it's not. It's actually quite difficult. Well, if you switch to GEICO you could save hundreds on car insurance. And you could keep saving by bundling your motorcycle, boat, and RV plus your home or renter's insurance. But saving money might lead you to make some questionable purchases like a 20-foot feather boa. And do you know how hard it is to clean a 20-foot feather boa? Well, they do have an industry-leading mobile app you can use to pay your bill, file and manage a claim, or add a new driver. But when life gets a little easier it makes you too confident and you start calling everyone ace and you're better than that. Well, GEICO has a 97% customer satisfaction rating and has been saving people money for 85 years. It's hard to beat that. But you're right. Switch to GEICO. It's obviously a good idea. El cielo de Florida es especial con colores maravillosos, eléctricos y vibrantes. Nubes que cambian de color según la luz. El mal tiempo no dura más de 15 minutos. Por eso, aunque las tormentas sean enormes y ocurran más cada año, la belleza del lugar hace que me quede acá. Mi seguro contra inundaciones me ayuda a quedarme. Me quedo en Florida para siempre. Proteja su rincón del mundo con el seguro contra inundaciones. Visite FloatSmart.gov diagonal ES. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. ¿Sero qué? Ayer la vi. El show más más escuchado por tus artistas favoritos. Soy Luis Fonsi y escuchas a mi brother Enrique Santos. Tenemos la misión de ayudarle a usted y a su comunidad a recibir una excelente atención médica. AmeriHealth Caritas Florida es un plan de salud local de Medicaid que forma parte de la red nacional AmeriHealth Caritas Family of Companies. Ayudamos a nuestros miembros a administrar su salud y a conectarse con los recursos de la comunidad. Hacemos el cuidado el corazón de nuestro trabajo. Con nosotros lo importante es usted. Para obtener más información visite AmeriHealthCaritasFL.com Servimos con orgullo a las regiones 9 y 11. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema, también en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte, no buscan que te pongas de su lado, solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmari.famu.edu mmari.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Al construir algo se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor. El sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación, se aplican restricciones, esto no constituye un compromiso de préstamo. En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar Let's Summer. Style Encore en Stewart tiene los estilos que necesitas para todo el divertido que hay plannedas. Un viaje a la pared, las montañas, una weekend de la noche o simplemente un escape de la calor. Puedes un vestido, shorts, capris, tanques y tees de 0 a 6X. Con las ganas de 90% de precios regular retailes, puedes ver y obtener los perfectos zapatos, accesorios y incluso un handbag. So let's Summer. Start en Style Encore. Visit Style Encore Stewart's nuevo lugar en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad next to Pet's Supermarket. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Shop Play-Doh's Closet tax-free for back-to-school styles. We saw the trendy, gently-used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this Friday through Sunday. Make a change that others can respect and repeat. Shop Play-Doh's Closet this year for your back-to-school looks. Play-Doh's Closet, Wellington, Palm Beach Gardens, Boynton Beach, Jensen Beach and Boca Raton. Oh, 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 O'Reilly. Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly AutoPars de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo o elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly AutoParts Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Por fin tengo una videocita con mi date, pero sigo esperando que se conecte mi videollamada. En lo que espero, pienso en un par de chistes. Ojalá le gusten si nos conectamos. No es que seas un mal virtual date. Solo necesitas AT&T Fiber para una experiencia de Internet más rápida. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 megabits por segundo y menos. Verifica elegibilidad en ATT.com Diagonami Fiber. Aplica restricciones. Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. 15 minutos could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. New hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2. America Runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. The Velociraptor relied on its keen eyesight and sense of smell. While today, creatures rely mostly on sound, touch, and taste. Grab an ice-cold Coca-Cola and treat your senses at Universal Orlando Resort, home of the new Jurassic World Velocicoaster. Florida residents can feel the rush all year with a Universal Orlando Pass from less than $15 a month after down payment. Based on a two-part seasonal pass, 0% APR restrictions apply. Visit UniversalOrlando.com. El cielo de Florida es especial, con colores maravillosos, eléctricos y vibrantes. Nubes que cambian de color según la luz. El mal tiempo no dura más de 15 minutos. Por eso, aunque las tormentas sean enormes y ocurran más cada año, la belleza del lugar hace que me quede acá. Mi seguro contra inundaciones me ayuda a quedarme. Me quedo en Florida para siempre. Proteja su rincón del mundo con el seguro contra inundaciones. Visite FloatSmart.gov diagonal ES. Aprovecha ahora los ahorros de verano para Pros de Lowe's. Ahorren electrodomésticos selectos y también ahorra 50 dólares adicionales cuando compras dos o más electrodomésticos de 396 dólares o más cada uno. Lowe's, el nuevo hogar de los Pros. Debes pedir al cajero para aplicar el descuento en la tienda. Debes usar el código de promoción para compras en línea. No se puede combinar con otros descuentos. Ve los términos y exclusiones en Lowe's.com válido del 715 al 844 solo en Estados Unidos. Hey, boo. Hey, sis. Yo, you're trying to watch together? Oh, let's do it. Wanna watch Cardi tries? What about the episode? Where Cardi learns ballet? With Debbie Allen. Yes. And Debbie Allen asks, Have you done ballet before? And Cardi says, I used to be a stripper. Messenger is for friends who are that. Why are we like this? Close. Watch your favorite content with your favorite people and watch together from Messenger. Discover one of the CIA's illicit Cold War initiatives on the iHeartRadio original podcast Operation Midnight Climax. An undercover brothel dosing unwitting Americans with LSD. A mind control experiment gone horribly wrong. Back in the 50s, the government wouldn't let you watch Elvis Presley shake his hips on TV. But the same government was running a brothel in broad daylight. Listen to Operation Midnight Climax on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. The night is so perfect that you can see. Yeah, yeah, yeah. Oh. And everything 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 in the morning. Enrique Sando. Si ha perdido ingresos o el trabajo por la pandemia del COVID-19 y tiene problemas enfrentando los pagos de renta, electricidad o servicios, visite Rental Assistant pbc.org. Puede recibir ayuda de hasta 12 meses para trazos en el pago de la renta o ayuda para futuras facturas. Debe estar alquilando en el condado de Palm Beach County. Las personas que enfrentan un desalojo tienen prioridad. Para información, visite Rental Assistant pbc.org o llame al Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Palm Beach al 561-355-4792 561-355-4792 Tenemos la misión de ayudarle a usted y a su comunidad al recibir una excelente atención médica. AmeriHealth Caritas Florida es un plan de salud local de Medicaid que forma parte de la red nacional AmeriHealth Caritas Family of Companies. Ayudamos a nuestros miembros a administrar su salud y a conectarse con los recursos de la comunidad. Hacemos el cuidado el corazón de nuestro trabajo. Con nosotros lo importante es usted Para obtener más información visite AmeriHealthCaritasFL.com Servimos con orgullo a las regiones 9 y 11. Al construir algo se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno. Con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra lo que sea menor el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America ¿Qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas el crédito y la garantía están sujetos a aprobación se aplican restricciones esto no constituye un compromiso de préstamo. En Target tu dinero vale más por solo $2.69 deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones manos limpias y una buena oferta lo que estabas buscando con las Target ofertas siempre encuentras precios bajos los precios pueden variar. Let's Summer Style Encore en Stuart has the styles you need for all the summer fun you have planned a trip to the beach the mountains a ladies weekend or simply an escape from the heat get sundresses shorts capris tanks and tees sizes 0-6x with savings up to 90% off regular retail prices you can splurge and get the perfect shoes accessories and even a handbag so let's summer start at Style Encore visit Style Encore Stuart's new location on Southeast Federal Highway in the Sea Wind Plaza next to Pet's Supermarket Oh, 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 O'Reilly Compra en O'ReillyAuto.com elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Pars de tu preferencia y cuando vengas por ella llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo o elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35 sigue adelante con O'Reilly Oh, 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 O'Reilly Auto Pars y ahora la gente sin AT&T Fiber hoy tengo fiesta en mi casa pero si comparto mi wifi con todos me quedo sin datos de internet ojalá se queden más de 20 minutos no es que seas mal anfitrión solo necesitas AT&T Fiber internet con datos ilimitados disponibilidad limitada en ciertas áreas comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T internet de 75 megabits por segundo y menos verifica elegibilidad en ATT.com diagonal mi fiber aplica restricciones nada es más importante que tu familia así que no se merecen lo mejor Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces es por qué no los mejores huevos porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos looking for a way to make online learning a better option for your family when it comes to virtual learning experience matters tuition free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you giving your child the personalized learning they deserve without disruptions with a K-12 powered school students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life building a better future for each one of us K-12 education for any one learn more at K-12.com new hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin a bright and balanced full body blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset and even after that because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard or re-hung enjoy a medium hotter iced sunrise batch coffee for $2 America runs on Dunkin price and participation may vary limited time offer exclusions apply para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente a esta canción llamando State Farm me encontré estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes ahorrando dinerito está todo bien como un buen vecino State Farm está ahí The Velociraptor relied on its keen eyesight and sense of smell while today creatures rely mostly on sound touch this coke is cold and taste grab an ice cold Coca-Cola and treat your senses at Universal Orlando Resort home of the new Jurassic World Velocicoaster Florida residents can feel the rush all year with a Universal Orlando Pass from less than $15 a month after down payment based on a two-part seasonal pass 0% APR restrictions apply visit UniversalOrlando.com The sales on at GapFactory and GapFactory.com Stock up for school with 40-70% off almost everything and deals from $13 Find it all at GapFactory and GapFactory.com through August 10th Right now at Mattress Firm Upgrade your sleep and save up to $400 on our best brands Plus get a free adjustable base with qualifying Sealy Purchase or get a $300 instant gift when you shop Tempur-Pedic The number one rated mattress in America Our sleep experts have over 200 hours of training and with our low price guarantee you can rest assured you'll get the best bet at the best price only at Mattress Firm Offer valid with qualifying purchase Restrictions apply Valid at participating locations only For offer details visit mattressfirm.com slash sale Ace's Yo, you shot a watch together? Cardi tries Let's do the episode where Cardi learns ballet and Debbie Allen asks Have you done ballet before? And Cardi says I used to be a stripper Watch your favorite content with your favorite people on Messenger When you live with Crohn's you say things like Loving the home gym routine Smashed it this morning Running emoji Stopwatch emoji Bicep emoji Hashtag Where the Strong Belong But what you mean is my Crohn's is flaring up again so I can't face going out for a run When you live with Crohn's you learn to hide its constant nagging frustrations But Arena's new clinical study could develop treatments to help you gain better control Find out more at ArenaIBD.com In business days don't just come and go Every day counts Whatever your day brings with Comcast Business you'll have the solutions you need to make the most of it Like the power of the network that can deliver gig speeds to the most businesses The freedom to control your network from anywhere and advance cyber security to help protect every device on it Every day in business is a big day We'll keep you ready for what's next Comcast Business Powering possibilities Restrictions apply Actual speeds vary Call for details Taking your kids to their first baseball game Getting back to the moments we miss starts with getting informed This is awesome Get the latest info about COVID-19 vaccines at GetVaccineAnswers.org It's up to you Brought to you by iHeartRadio and the Ad Council